¿Qué es la tasa de inflación en noviembre? Familia, el 2023 vino con muchos retos económicos. El índice del precio de consumidores, es decir, la tasa de inflación en noviembre, quedó en 3.1%. Ahí lo ve. Luego, la Reserva Federal aumentó la tasa de interés cuatro veces en el 2023. Escuche esto también, la deuda total de los hogares alcanzó más de 17 mil millones de dólares. Es su punto más alto en la historia. Y quedan las preguntas, ¿qué nos espera para el 2024? Esto de la recesión, ¿cómo podemos lograr un ahorro durante los primeros 44 días del 2024? Pues quiero que sepa que le voy a dar la bienvenida al economista y creador del Seminario Riqueza, Alejandro Cardona. Alejandro, ante todo, feliz Navidad. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Divinamente, muchas gracias. Feliz Navidad a todos en el estudio, querido Raúl, y a todas las personas que nos están viendo. Óyeme, Alejandro, quiero hablar acerca de esta recesión y la inflación y lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué nos puede, qué podemos esperar para este 2024? Bueno, querido Raúl, en la parte de la inflación, como tú has visto y muy bien lo estabas comentando, básicamente ha sido un proceso lento el bajarlo, el llegar a esa meta que todavía se estima que puede ser entre finales del 2024 y el 2025. Lo que la expectativa que se tiene, y el SBA, por ejemplo, ya comenzó como a liderar esa parte, es que se comience a bajar gradualmente las tasas, que esto puede ser una muy buena noticia para las personas que están pensando en comprar esa casa, aunque yo les digo que si uno compra la casa, igual lo que paga por interés se lo puede deducir de los impuestos. Pero esto sí pienso que va a activar mucho el mercado inmobiliario y hay mucha expectativa. De hecho, en el mercado de valores, por ejemplo, ya se está reflejando, o sea, toda la caída, por ejemplo, del 2022 fue recuperada en el 2023. Así que si hablamos de expectativas en la economía, yo pienso que son positivas para el 2024. Guau, qué bueno, qué bueno eso que estás diciendo, que podamos soñar con un 2024 positivo dentro del mundo de la finanza. Ahora, una de las preocupaciones más grandes que ha habido durante este año y que se estuvo de alguna manera hablando fue la recesión. ¿Se ha logrado evitar, Alejandro? Sí. Sí, sí. O sea, no hemos entrado en un periodo recesivo, es decir, dos trimestres con crecimientos negativos y esto. Yo sí considero, viéndolo no por un número, sino en la economía como tal, es que hay sectores que fueron muy golpeados en el 2023. Hay otros sectores, como la parte tecnológica, todo esto, EIA y toda esta parte, que ha sido fuerte. El sector financiero al principio, también las acciones de todos los bancos cayeron con fuerza, pero también se han ido recuperando. Entonces, decir que estamos en un periodo recesivo no es cierto. Pienso que la economía se sostuvo, por lo menos, digamos así. Pero sí hay que buscar diferentes fuentes de ingreso, querido Raúl, porque lo que sí vivimos en el 2023 fue una cantidad de despidos muy importante en diferentes sectores, el retail, en el sector tecnológico, cientos de miles de personas, querido Raúl, sin empleo. Yo creo que en el área de medios, en todas partes, pudimos escuchar. Todas las personas que nos están viendo escucharon a alguien que se quedó sin empleo. Entonces, hay que empezar a desarrollar esos ingresos por Internet. Hay que empezar a buscar oportunidades en la bolsa de valores. Hay que buscar esa propiedad de inversión en este 2024. Hay que empezar a generar diferentes ingresos, alquilar un cuarto, por ejemplo, vender lo que no se utilice en la casa, porque sí es importante esos presupuestos, vigilarlos mucho, porque no podemos confiar de que va a bajar la inflación o que no estamos en recesión, sino que cada hogar es una economía independiente y tenemos que buscar diferentes fuentes de hacer dinero desde cada casa que nos está escuchando. No, y sin duda alguna, Alejandro, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, evitar las deudas y, por supuesto, tratar de cancelar las que ya tenemos. El 2024 es un año electoral, Alejandro, aquí en otros países. ¿Cómo puede afectar eso en la economía y qué podemos hacer para cuidar nuestro bolsillo? Ya para concluir nuestra conversación de hoy. Bueno, yo pienso que el mercado sigue al alza. Sí hay mucha expectativa. Se creía, por ejemplo, en las elecciones anteriores que el mercado de valores iba a caer y ya está llegando nuevamente a su récord histórico. Entonces, lo importante es vigilar lo que tú decías, querido Raúl. No entrar en esas deudas. La inflación puede regresar porque estamos viendo, digamos, en la parte del petróleo y esto. Y lo que tú decías muy importante, querido Raúl, que es la acumulación. Tenemos que en cada hogar, independiente del gobierno, independiente de cualquier cosa, tener acumulación, ahorrar, digamos, quitarnos esos gastos de café, de agua, de chicles pequeños. Todos esos gastos pequeños, cualquier persona que me esté escuchando puede ahorrar 20 dólares, por ejemplo, 24 dólares diarios evitando esas compras. Y si lo multiplican, entonces les va a dar algo cercano a los mil dólares, 27, 28 dólares, quitando esos gastos pequeños y generando esa acumulación porque hay que estar preparado para todo, querido Raúl. Ahí estamos viendo en pantalla lo que le prometimos desde un principio. Por favor, señor director, deje la gráfica allí un segundo. ¿Cómo ahorrar mil dólares en 44 días? Son seis semanas para ahorrar mil dólares. Eso representa 166 dólares, punto 67, por semana, lo que equivale a 22 dólares con 73 centavos por día. Alejandro, muchísimas gracias por esta conexión. Y por alguna manera, a pesar de lo que está pasando, darnos un poquito de esperanza para que el 2024 sea un año bueno en lo que a finanza se refiere. Gracias, Alejandro. Espero que usted haya servido esa información. Vamos directamente con los deportes. Tacher y Francisca estaban bien atentos. No, bien atentos porque poquito a poquito se va llenando el jarrito, dicen por ahí. Hay que ahorrar, hay que ahorrar, o tratar.